Neymar generó polémica por aspirar algo de los dedos de Casemiro. Brasil hasta el momento se erige como el máximo favorito a ser campeón de esta Copa del Mundo. Sin embargo, podría haber asuntos internos que podrían afectar el seno brasileño. Una de ellas tiene como protagonistas a los futbolistas Neymar y Casemiro. En un video, se observó el momento en el que Neymar comienza a aspirar algo de las manos de su compañero Casemiro durante el juego entre Brasil y Corea del Sur. Algunos usuarios bromearon haciendo alusión a Maradona y su desafortunada etapa que tuvo con el uso de sustancias prohibidas. Pero otros mencionaron que solo es una pomada la cual es utilizada por los futbolistas para poder oxigenar mejor durante los partidos de fútbol.